Hola Capricornio, este es tu horóscopo, tu pronóstico de amor para la primera quincena de agosto. Seas Capricornio hombre o Capricornio mujer. Capricornio, Capricornio, Capricornio. Capricornio, Capricornio. Capricornio. Capricornio, Capricornio. Capricornio, Capricornio. Capricornio, Capricornio. Capricornio, hago el análisis y en un ratito estoy con vos. Capricornio. Bien, empezamos. Primera lectura, mujer Capricornio. Mujer Capricornio, puedes estar celebrando, divirtiéndote o incluso viajando. Capricornio, el tema es que con personas un tanto cuestionables o inadecuadas. El tema es que te podés llegar a enamorar de una de esas personas o incluso podés llegar a quedar embarazada. Bien. Hombre Capricornio, lo mismo en el sentido inverso. Hombre Capricornio tiene el prejuicio con esta mujer, con esta chica, solamente me divierto o viajo o la paso bien. Tiene el prejuicio de que como que se rodea de personas inadecuadas o de mujeres inadecuadas o de mujeres que solamente en base a este prejuicio sirven para divertirse. El tema es que hombre Capricornio se puede terminar o enamorando o embarazando a una de estas chicas. Bien. Segunda lectura. Mujer Capricornio. Mujer Capricornio en los primeros 15 días de agosto. Regresa un ex bastante tóxico, bastante alocado y te va a traer problemas, te va a traer problemas. Tú crees, tú todavía tienes un poco de sentimientos hacia este hombre y crees que puede llegar a ser, que pudo haber cambiado. O que en esta instancia sería más viable una relación con este hombre, pero no te equivoques, nueve de picas, si este hombre vuelve de vuelta a tu vida, los cambios van a ser negativos. Bien. Hombre Capricornio, estás bastante loco, bastante obsesionado con una mujer. Puede que esta mujer esté con otro hombre. Y bueno, y es para problemas, es para problemas. Cuatro de picas, tú crees que puedes más o menos sobrellevar esta situación, pero no. O es tu mujer que está con otro hombre y quieres seguir con ella, o tú te quieres involucrar con una mujer que está con otro hombre. Bien. Tercera lectura. Mujer Capricornio, aparece un hombre que, con el cual, no es que te guste, no es que te guste, pero como que quieres empezar algo con este hombre, porque lo ves como un muy buen candidato para tener una relación, incluso, tanto para hombre como para mujer Capricornio, como que te puede beneficiar económicamente o hacer un cambio positivo en tu economía. Lo mismo, hombre Capricornio, ve en una mujer, tampoco no es que le gusta demasiado, no es que está enamorado, pero la ve como una muy buena candidata a ser pareja. Y puede empezar algo con ella, e incluso puede pensar, tanto hombre como mujer Capricornio, que el estar junto a esta mujer, en pareja, puede significar un cambio positivo en su economía. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. También me puedes enviar un mensajito por WhatsApp. Nos estamos viendo. Gracias.